Música 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 En la noche de San Juan Unas papas me daré Pregunto quién morirá Con mi alma vender Y cantaré, rezaré Para la noche de San Juan En la noche de San Juan En la noche de San Juan Yo sé que mañana pasar Porque puedes perecer De ti se van a acordar Cuando vuelvas a nacer Es mejor lo que quieras No me entiendes que quieras Ya vienes a ti Porque tú no me cambias Ya vienes la verdad No me entiendes que quieras 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya yo me baño rapidito Ya se la rajita y chau con patitino